¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy ya es miércoles 23 de octubre del año 2024. Hoy que se está celebrando a San Servando. Así que muchas, muchas felicidades para todos los que llevan el nombre de Servando. O Servanda, si también le pusieron así. Ayer, 22 de noviembre, ya inició el ciclo de todos los del signo de Scorpión. Así que muchas felicidades para todos los que llevan el ciclo de Scorpión. Terminó el ciclo de Libra. Y pues ahí vayanme mandando ahora sí que las felicitaciones de los cumpleaños. Lo que resta ya de este mes de octubre hasta el día 31. Y ya vayanme mandando también los del mes de noviembre que ya está a la vuelta de la esquina. Como aquí vamos a felicitar al amigo Luis Ángel. Que él es hijo de nuestra seguidora y suscriptora del canal. Que ella es Gabriela Pastora Álvarez Medina. Hoy Luis Ángel, hoy 23 de octubre, está cumpliendo 20 años, 20 añitos. Ya me estás alcanzando Luis Ángel. Ya me estás alcanzando. Te faltan 5 para alcanzarme. Pero en cada parte. 5 décadas te faltan. Bueno, entonces muchas felicidades. Que pases un bonito día rodeado de la familia. Y también le mandamos muchos saludos a la contadora Josefina Medina. También muchos, muchos saludos a toda la familia. Que pases un bonito día Luis Ángel. Así que bueno, pues vamos a aprovechar. Porque ya ahorita que ya hubo una tregua. Todavía en la mañana cayó un aguacerito. Pero ya desde ayer se empezó a componer el clima. Ya salió el sol. Ahorita ya hay sol también. Vamos a aprovechar de hacer ahorita los recorridos. Hoy la camarógrafa estrella no va a poder acompañarnos. Porque apenas hoy en la mañana terminamos de ayudar a Doña Quecha. A la vecina, aquí mi vecina. Porque se inundó Doña Quecha. Con decirles que tenía agua en el agua. Entonces estaba toda inundada y apenas terminamos. Pero hoy la camarógrafa estrella se va a quedar con Doña Quecha. Porque van a hacer una de sus recetas internacionales. De Doña Quecha. Que ya aprendió la camarógrafa estrella. Que son papas a la francesa. Así que pues a ver cuánto tiempo se van a demorar haciendo las papas con cápsula. Así que pues mientras ellas están haciendo sus papas a la francesa. Ustedes y yo nos vamos a hacer los recorridos. Aprovechando ahorita que está bonito el clima. Así que como siempre les decimos. Camarógrafa estrella y su amigo Leo Martz. Acompáñennos si son tan amables. ¡Vámonos! Bueno amigos pues ya nos encontramos esta tarde aquí miren en el Boulevard Ávila Camacho. Del puerto de Veracruz. Más o menos para que ustedes se den una idea. Estamos aquí en el Boulevard Ávila Camacho. Esquina con Ignacio de la Llave. Exactamente en esta esquina de Ignacio de la Llave. Y el Boulevard Ávila Camacho. Vamos a ver cómo nos va porque siguen los vientos del norte todavía. No se han quitado. Miren cómo se están moviendo ahí las palmeras. Pero pues vamos a tratar ahorita de hacer un recorrido por acá. Yo creo que nos vamos a ir hacia lo que es el centro histórico. Pero vamos a tener en algunas partes que ir pausando un poquito. Para que no nos pegue mucho el viento. Porque miren todavía está el frente frío número 4. Que pues ya se quedó prácticamente estacionario por acá. Se vino de visita al puerto de Veracruz y a Boca del Río. Y ya casi va a bajar en 5 en unos días más. Así que viene uno tras otro. Así que miren para que vean ustedes cómo está en estos momentos. Cuando son en estos momentos las 3 con 50 minutos. Casi ya 10 minutos. Para que den las 4 de la tarde de hoy. Que es miércoles ombligo de semana. Como dicen muchas personas el ombligo de semana. De hoy miércoles 23 de octubre. No de septiembre. De octubre del año 2024. Ya 23 de octubre. Ya falta solamente 8 días para que termine este mes de octubre. Y ya inician lo que van a ser las fiestas. Del día de muertos. Primero todos santos. El día primero. Y posteriormente el día 2. Día de los fieles difuntos. Así que bueno. Ahorita vamos a tratar de cruzarnos para enfrente. Vamos a pasarnos de una vez. Cruzamos aquí el lugar. Ávila Camatón. Y nos vamos entonces ahora. Ya está la verde. Y no han pasado. Es que son los que van a dar la vuelta. Yo decía ¿por qué no pasan? Porque faltan. A ver si podemos pasarle aquí. Vamos a pasar rápido. Porque ya vienen los caros muy rápido. Ya. Ya pasamos. Y pues aquí nos vamos a ir refugiando un poquito con las palapas que hay aquí. Aquí estamos en el corredor turístico Villa del Mar. Miren. Todo este es el corredor turístico. Y bueno. Pues como pueden ver ustedes. Ya salió el sol. Ya desde ayer salió un poquito el sol. Allá vemos la playa de Playón de Hornos. Miren. Ahora no vamos a bajar. Porque ahorita nos vamos a ir todo derecho por acá. Para aprovechar el tiempo. Porque conforme vaya pasando más el tiempo. El viento va a estar más fuerte. Y por eso vamos a aprovechar. Que siempre ya como esta hora. Es cuando empieza a incrementarse ya un poquito el viento del norte. Ahora están muy calladas aquí las palapas. No hay música. Miren otra vista para acá. Para lo que es el playón. Desde aquí vamos a ver. Miren. Pero ya incluso ya la marejada regresó a su estado normal. Ya se regresó. Ya está tranquilo. Ya el mar está otra vez azul. Porque estaba gris con tanta nubosidad y tanta lluvia. Miren. Y ya huele a pescados y mariscos. Aquí de los restaurantes que hay aquí de las palapas. Dice menú, mojarras, filetes, cocteles, pulpos, camarones y sopas. Bueno. Pues vamos a caminar aquí en este corredor turístico Villa del Mar. Y nos vamos ahora hacia, como si fuéramos hacia el centro histórico. Nos vamos hacia lo que es este, el centro de Veracruz. Y ahora sí ya escucho a lo lejos más este movimiento. Más música. Acá. Gracias, buenas tardes. Aquí vamos a caminarle un poquito, miren. Por este lado. Editamos un poquitito porque por allá sí estaba fuerte la música. Vamos a seguirle caminando por aquí. Acá ya estamos llegando a lo que es la plaza Acuario. Y lo que es el Acuario de Veracruz. Que continúa en remodelación. Como pueden ver ustedes, miren. Está en total remodelación. Ya va a quedar muy bonita. La van a remodelar. Ahí ven ustedes los trabajos de remodelación. Ahí en esa parte, miren, es donde está el VIX. Y toda esa parte de arriba ya está quedando remodelado. Y allá al fondo, hasta el fondo, se ven las tejitas que también las están renovando. Esas como tejitas, miren, hasta allá. Que me quité de ahí porque ya estaba pasando un carro. Yo no lo había visto. Miren, para que vean ustedes cómo va la remodelación de esta plaza Acuario. Ahí se oyen a los trabajadores, las máquinas que están trabajando ahí. Miren, hasta allá, hasta allá está una máquina en ese color azul. Que es la que está colocando las, todas las tejitas las están cambiando nuevas. Y ya luego, posteriormente, le ponen esta especie como de marquesina. Miren, miren, esta parte de aquí. Aquí ya no vamos a poder ver porque ya están las tablas. Pero ahorita vamos a ver lo que es la parte de la entrada principal también. Vamos a ir avanzando. Ya está más caluroso el día porque fíjense que ayer, bueno, más bien antier, cuando fue la lluvia tan fuerte el lunes, que les hice ahí los videos, ese día estuvimos a 22 grados. Teníamos una temperatura muy agradable. Miren, aquí es la entrada principal del acuario. Ahí se plaza Acuario. Y ya ahora, esa es la parte que están ahorita ahí poniendo. Miren, esa especie como de barreras. Vamos a llamarle así, como si fuera una marquesina. Que las están soldando todas con acero. Y ahí ya va a quedar ahora el nuevo letrero de lo que es la plaza y el acuario. Vamos a continuar. Miren, acá vamos a la altura de la avenida Jicotencad. Y vean cómo se ve allá las nubes al fondo, hacia lo que es el centro. Ya para allá es el centro histórico. Que es ahorita cierto. Vamos a ir. Quizás no nos va a dar tiempo de ir hasta allá, por supuesto. Pero hacemos un segundo video. Porque la idea es que quiero que vayamos a ver el domo donde pasaron a todos los artesanos. Porque ya ven que les comenté que ya el mercado de artesanías estuvo ahí durante muchos años. Yo me acuerdo que era niño y los puestos eran antes así, rústicos, así nada más puestecitos. Y ya después los hicieron ya de material hace como 40 años. Y ya hace apenas, que fue el lunes pasado, fueron ya demolidos. Y ahora los amigos se encuentran en un domo que a veces ahorita vamos para allá para que ustedes vean a dónde están ahora. Está el aire un poquito fuerte, mil disculpas. Trato de no editar mucho para que vayan viendo ustedes todos. Miren, ahí están subiendo ahorita. Vean ustedes, están subiendo con una máquina. Una barra de acero, miren cómo la están subiendo. Y yo acabo de pasar ahí, pues me estaban esperando. Y yo dije, ¿quieren salir en la grabación? No, me estaban esperando para que ya pasara y ya pudieran subir la barra de acero. Porque no me imagino si esa cosa se llega a caer. Para que les cuente. Pero no va bien agarradita ahí, miren. Ahí ya la llevan bien agarradita, pero estaban esperando que yo pasara. Que son las barras de acero que les ponen en la parte de acá arriba, miren. Ven, esas barras de acero. Ahí las está soldando el amigo ahí arriba. Y aquí hoy estábando a subir una de ellas, miren. Yo no me había dado cuenta, no vi que tenían algo ahí abajo, pero no veía que me estaban esperando para que pasara. Y ahí está la máquina, miren, la Nacional. Ahí están los amigos remodelando todo lo que es la plaza acuario. Así que ya en unos días más, cuando ya vayan avanzando las obras, ya después vamos a venir para ver cómo quedó. Y ya para cuando ustedes vengan a sus vacaciones, que muchos me han comentado que van a venir ahora para el mes de diciembre, pues ya les va a tocar totalmente remodelado lo que es la plaza, la plaza acuario, que por cierto, si no me equivoco, en este mes de noviembre que viene, estaría cumpliendo ya, híjole, cuántos años, desde mil, yo recuerdo que fue desde 1992. 1992, imagínense, 1992. Así que estamos hablando de 32 años. 32 años ya estaría cumpliendo esta plaza, este acuario. Y miren, ahí están todos los trabajos de la remodelación. Así que ya va a quedar bonita para cuando ustedes vengan en sus siguientes vacaciones, ahora ya de diciembre. Ah, por cierto, viene ahorita un puente. Les comentaba hace rato cuando iniciamos el video. Viene un puente que va a ser el viernes primero de noviembre. Es viernes primero de noviembre. Ya ahí sería sábado 2 y domingo 3. Esos tres días sería el puente para lo que van a ser las fiestas del Día de Muertos. A ver, parece que en esta parte de aquí... Ah, no, pero aquí me está salvando un poquito ahorita el restaurante Villarrica. Pero vean cómo se mueven las palmeras. Sí, hay un poquito de viento todavía. Vamos a... Esperemos no nos esté afectando mucho ahí en el audio. Pero pues acuérdense que los nortes de Veracruz también son parte de Veracruz. Así que... Pero para que no se escuche mal ahí. Aquí ya vamos a la altura de esta parte de aquí del club de yates o muelle de yates que le llaman aquí a esta parte. Miren qué bonito está este yate enorme. Está bien grande en comparación de los otros. Qué bonito está, miren. Con sus cristales polarizados. Aquí le dicen el muelle de yates y club de yates también de Veracruz. Vamos ahorita a la altura de la calle de Anafio Pérez y el boulevard Manuel Ávila Camacho. Ya tenía rato que no hacíamos un recorrido por aquí. Y sobre todo después del diluvio que tuvimos el... Sobre todo el lunes, el domingo también estuvo todo el día lloviendo. Pero antier, el lunes, ya ven que les hice ahí unos videos. Y si no los han visto los invito a que los vean. Para que vean cómo estuvo la lluvia el lunes. Ahí van los... Ese día estaba en todo el boulevard vacío. No había nadie prácticamente. Y pocos carros también estaban pasando. Ahí andan los amigos que andan pescando ahorita también. Y miren en esta parte de aquí donde está el club de yates y muelle de yates. También están ahorita así. Aquí también hasta arreglando. No sé qué van a hacer aquí. Como una especie de... Pues me imagino que van a ampliar aquí. Porque miren. Hicieron una barrera ahí. Como una barra. Y otra vista, miren, para allá. Para lo que es el club de yates o muelle de yates. Miren qué bonitos se ven los yates ahí. Que afortunadamente allá adelante tienen su... Su barrera de piedras para que no pegue aquí las olas. Porque el oleaje si no los hubiera movido a todos estos yates de aquí. Están protegidos por esa barrera de rocas que hay allá adelante, miren. Toda esa parte de ahí. Bueno, vamos a... Vamos a continuar el recorrido, amigos. Aquí nos encontramos al amigo Jesús. ¿Qué pasó, Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ya listos para el puente. A ver, platícales ahí a los amigos. Buenas tardes a todo el público en general. Estamos esperándolos. Este puente que sea exitoso. O de vacaciones que nos ven a disfrutar a la lancha. A Canjucito, un paseo tradicional. Igual el café de la parroquia. Y todo lo que hay aquí en Veracruz. Los eventos. Las empanadas. Muy sabrosas también. Ahí el amigo Jesús. Tú los vas a estar esperando ahora para lo del... Y que esperemos que el clima esté bueno para esos días. Porque viene una cascada de frentes fríos. Pero va a haber también intervalos de días bonitos. Ya mira, hoy ya se compuso. Hoy está el día exitoso para que vengan. Eso. Y el puente a aprovechar los 3, 4 días que va a haber. Eso. Para que vengan a disfrutar todos los guiamos. Aquí estamos ubicados en el Boulevard Avila Camacho. Esquina Lacio Pérez. Enfrente del Rey del Ceviche, el Balajú. Tenemos el ceviche sabroso de todo. ¿Y ahí cuál es el horario para que sepan ahí los amigos? El horario del Rey del Ceviche. De 11 de la mañana a 9 de la noche. Ahí está bueno. Pues aquí los va a atender el amigo. El paseo turístico a Cancuncito. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí los esperamos. ¿Cuál es el costo ahorita actual para que sepan aquí los amigos? Ahorita el costo actual de Cancuncito, 3.50. 3.50. ¿Por persona? Por persona. ¿Y también comunitario o cómo sería? ¿Es comunitario o es...? Estamos hablando de que la lancha es de 30 pasajeros. Como se vaya formando, se vaya yendo la lancha. El recorrido demora hora y media. Hora y media. Enseñamos los arrecifres, los corales y se bajan a nadar una hora y feria. Ajá. ¿Y los boletos dónde los pueden...? Por eso lo pueden adquirir aquí en el boulevard Esquina Lacio Pérez, en frente del Rey del Ceviche, con su amigo Jesús. Eso, que aquí está el amigo Jesús. Pues ya está y pues lo que más pedimos, le pedimos a Dios que esté bueno el clima. ¿Verdad? Como te digo, va a haber intervalos buenos, así como ahorita que ya después de la tormenta viene la calma, pero también vienen frentes fríos, pero hay que estar ahí pendientes de los pronósticos. Ya aquí el amigo les dice, cuando hay bandera roja, pues no se puede hacer el recorrido, pero cuando ya hay bandera, ¿cuál es la verde? La amarilla. La verde. La verde es la buena y la amarilla todavía aguanta. Ya con la roja sí, ya no. Pero ahorita ya, mira, ya levantó. Afortunadamente ya levantó. Afortunadamente ya levantó. Después de varios días de lluvia intensa. Sí, muy fuerte. Y todo feo. Pero bueno, ya después de la tormenta viene la calma. Pues aquí está el amigo Jesús. Aquí ya se los dijo, lo pueden encontrar aquí en Alasio Pérez y el Boulevard Manuel Ávila Camacho. Enfrente del Rey del Ceviche. Enfrente del Rey del Ceviche, que es esta... ¿Apá acá? Aquí está, aquí. Aquí enfrente de mí. Ahí está el Rey del Ceviche. Bueno Jesús, pues ya estamos, seguimos. Seguimos, porque ya se está cocinando ahí el amigo. Nos vemos Jesús. Gracias. Gracias. Miren, ahí está. El Rey del Ceviche está aquí enfrente. Y de veras que sí, nada más estuvimos ahí como unos... No llegamos creo que ni a dos minutos. Y yo también ya siento en la parte de acá atrás de la nuca ya todo calientito del sol. Porque primero no había sol y ahora ya salió con ganas. Pero qué bueno, porque miren ya, como dice el amigo Jesús, ya levantó. Es época todavía de lluvias. Octubre es lluvioso. Es tiempo de frentes fríos, pero hay que estar muy pendientes con los pronósticos del clima, porque ahorita se están formando los frentes fríos, como le decía aquí al amigo Jesús, allá en la Unión Americana. Los que vienen bajando de los grandes lagos, los que vienen bajando de allá, pues todo lo que es desde Canadá. Imagínense, desde Canadá bajan acá a lo que es el Golfo de México y en este caso aquí al suroeste del Golfo de México. Toda esta parte baja a lo que es Veracruz, desde Tamaulipas, Veracruz, luego Tabasco, luego Campeche, llegan hasta Yucatán. Y ya los de los siguientes meses, que vienen ya muy potentes, que son masas polares, logran llegar hasta el Mar Caribe. Hasta allá llegan. O sea, que imagínense cómo todo lo que recorren, desde el norte prácticamente, y hasta allá, hasta Centroamérica. Así que bueno, pues vamos entonces a continuar el recorrido. Entonces, pues no les podemos decir, desde este momento no sabemos todavía cómo va a estar el clima en ese puente, de lo que va a ser el día primero, el día dos y el día tres. Pero pues vamos a estar ahí pendientes de los pronósticos. Que miren, ahorita todavía sigue el Frente Frío número cuatro, no se ha querido ir. Ya le gustó quedarse acá. Vino a vacacionar al puerto de Veracruz. Y sigue, sigue todavía, aunque ya con menor intensidad. Ahí está, miren ahorita cómo se... Diría la camarógrafa estrella, las palmeras borrachas de sol. Ahí están. Estamos exactamente ya llegando acá a lo que es Agustín de Iturbide y el Boulevard Avila Camacho, acá en el Hotel Howard Johnson. Donde hace muchos años fue el Hotel Puerto Bello. Ya estamos aquí a la altura de la Escuela Marina Mercante. Y bueno, pues vamos a continuar. Todavía tenemos un poquito más de tiempo. Porque la idea es que nos vamos a ir hasta allá, Salmalecón. Ya en un siguiente video, por supuesto. Porque les quiero mostrar, les decía en un inicio, el domo donde se pasaron ahora los amigos del antiguo, que ahora es el ex mercado de artesanías. Donde hoy se está construyendo la plaza del heroísmo veracruzano. Y que ya, por cierto, va bastante avanzada. Ya nada más va a faltar toda esa parte de ahí de lo que se acaba de demoler del viejo mercado de artesanías. Así que pues vamos a estar ahí pendientes también cuando ya se inaugure la plaza del heroísmo veracruzano. Continuamos amigos, vamos a continuar. Y ahorita vamos a acercándonos a lo que es esta parte de acá del corredor turístico de pescadores. Se llama por acá. Y es donde está también el muelle de los pescadores. Que por cierto, ahora que estuvo el oleaje tan fuerte con las lluvias, la marejada hundió alguna de las lanchitas. Ahí lo vimos en las noticias que lamentablemente se hundieron varias lanchitas de los pescadores. Esperemos que las hayan logrado rescatar y que no hayan tenido muchos daños. Ya miren, aquí ya vamos llegando a los muelles de los pescadores. Aquí sí ya comienza a pegar un poquito más el viento. Ahí vamos avanzando. Miren qué bonito se ve. Miren qué bonito se ve. Ahí estamos, miren. Ahí está el muelle de los pescadores Ricardo Fontes. A ver, vamos a pararnos aquí tantito para que vean ustedes, miren. Una vista para acá. Y hacia lo que es la zona conurbada. Ahora sí ya se ve porque los otros días no podíamos ver más allá del bulevar Ávila Camacho porque estaba todo nublado de la lluvia. Y ahorita no, miren. Ahorita ya se ve bonito. Incluso se logra ver desde aquí hasta Antonizardo. Nada más que ya queda muy retirado. Y ya no nos llega el lente hasta allá. Pero sí nos llega el lente de mis ojos que lo estoy viendo desde aquí. Afortunadamente todavía a mis 25 años, como le decía a la camarógrafa, estoy hace rato. Todavía tengo muy buena vista porque veo perfectamente hasta allá. Bueno, pues hay que seguir comiendo mucha zanahoria como vos boni. Vámonos por acá. Miren, aquí está la zanjuditas. Esta sí ya de plano la sacaron. A Abigail también, por si las moscas. Porque les digo que estuvo muy fuerte la marejada. Y aquí ya estamos en el... Esta parte de aquí sí es el... El corredor turístico de pescadores. Miren aquí. Nos vamos, me voy acercando aquí para que no nos pegue tanto el viento, eh. Porque si no, sí se oye muy feo ahí en el audio. Aquí me voy acercando. Aquí venimos. Aquí ya estamos en esta plaza que se llama Plaza Marina Mercante Nacional. Se llama esta plaza. Aquí venimos. Esta plaza Marina Mercante fue donde hace muchos años fue el acuario antiguo. El acuario viejo, como decimos aquí en el puerto de Veracruz. Aquí fue el acuario antiguo. Hace muchos años. Y hoy pues ya está allá en la plaza acuario donde acabamos de pasar hace un momento. Y bueno, pues ya ahorita ya venimos. Vamos a dar aquí esta curva. Sigue pegando un poquito el viento. Mil disculpas, eh. Que sí está un poquito fuerte. El vientecillo. Pero he tratado de no editar para que ustedes vayan viendo las hermosas vistas, miren. Que podemos ver desde aquí. Aquí ya vamos a la altura de Virgilio Uribe, que es la calle que está aquí enfrente. Y ya casi vamos a terminar este primer recorrido que estamos haciendo hoy miércoles 23 de octubre del año 2024. Ya solamente a una semana y un día más de que termine. Porque este trae 31. Ocho días faltan para que termine el mes de octubre. Y ya arranquemos con lo que va a ser ya el onceavo. El número once este mes del año. Ya entraríamos al mes de noviembre. Y ya pasando el día de muertos, pues ya prácticamente podemos decirnos feliz navidad. Porque ya incluso en la mayoría de tiendas ya están vendiendo arbolitos de navidad, foquitos, esferas. Ya está a la venta en los centros comerciales. De los foquitos, de las esferas, de todos los accesorios, de todos los accesorios para el día de navidad. Para la navidad 2024, que ya está a la vuelta de la esquina. Ya es el momento cuando les dicen a los empleados, vayan a sacar lo que quedó del 2023. Quítenle el polvito, las telarañas, limpien todo y vámonos. Sale todo lo que no salió para que salga ahorita. Ahora sí se va porque se va. Y a sacar todo y la mercancía nueva, por supuesto, porque siempre hay novedades cada año. Y bueno, pues miren, aquí vemos otra hermosa vista de aquí. Ya estamos llegando casi casi a la playa Regates del puerto de Veracruz. Aquí ya venimos ahora sí, miren, en playa Regates del puerto de Veracruz. Ya empieza a llegar un poquito más de gente porque, como les digo, después de la tormenta llega la calma. Porque, híjole, de veras que sí estuvo, ya lo dijo ahí el amigo Jesús, que estuvieron las lluvias muy intensas. Vamos a continuar, amigos, para ya cerrar este primer recorrido. Ahí ya están las mesitas y las sillitas de aquí, de esta parte de aquí de la plaza, de la playa, perdón, no de la plaza, de la playa Regates del puerto de Veracruz. Ya ahorita, para este fin de semana, ya vienen los turistas. Hoy es apenas miércoles. Todavía falta jueves, viernes. Ya a partir del viernes empiezan a llegar los turistas que siempre, cada fin de semana, nos visitan en este puerto de Veracruz. Y que vean que ya levantó el clima, afortunadamente, después de tanta lluvia que hubo domingo y este lunes antier apenas, hubo mucha lluvia. Ya lo vieron ustedes ahí en los videos que subí el lunes. Y bueno, pues vamos a cerrar ya este primer recorrido y nos vamos hacia allá, hacia el malecón del puerto de Veracruz. Ahorita tenemos un segundo recorrido que vamos a hacer con mucho gusto para todos ustedes. Vamos a cerrar este primer recorrido, amigos. Espero no nos esté afectando mucho ahí el viento. Me voy a tratar de poner yo aquí para tapar el viento porque viene un poquito de acá, del mar. Y nos vamos ahora hacia allá, hacia lo que es el centro histórico. Nos vamos hacia el malecón del puerto de Veracruz. Transmitió para ustedes su amigo Leo Martz. Y acompáñenme, por favor, ahorita en el siguiente video que vamos a hacer con mucho gusto. Gracias y como siempre, aquí espero abajo sus comentarios. Ahí los leemos y con mucho gusto yo les contesto. Ya saben, gracias, gracias, amigos. Y los dejo, como siempre, con las imágenes y los sonidos originales. Vámonos al siguiente recorrido. Gracias, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. Casi se estrella.